Bueno, errores de fondo, en un fondo. Vamos a empezar por este. Este es un fondo que yo hice, ya lo tenía preparado. Lo hice hace un tiempo, hace tres años atrás. Es de un documental de Vera Harach, que Vera es una señora judía que vino a vivir a Argentina, escapando de la guerra con los padres, y no la pasó bien acá, e incluso fue abuela de Plaza de Mayo, y le mataron a la hija, a las hijas, le mataron al marido. Una historia muy densa de esas que pasaron en este país. Bueno, le dedicaron un documental y la parte de la historia de ella la quisieron hacer animada, y yo le hice los fondos. Le hice unos fondos con una estética muy, al estilo, me pidieron que viera una estética muy francesa, muy como parecido a las triples, no te digo parecido, pero buscando por ahí entre las triples de Belleville, vuelvo por el estilo, en la estética. Si bien las triples de Belleville es más estilizada, pero más o menos la colorimetría la tuve que ir empatando un poco a lo que ellos querían y a lo que me estaban pidiendo, justamente. Si hubiera sido por mí, yo no hubiera hecho esto, hubiera hecho otra cosa. Después, creo que tengo algo, les voy a mostrar lo que hice, que era otra historia. Pero bueno, yo me basé en base a lo que quería la directora. Así que bueno, comencé con esta parte. Acá vamos a ver los errores, qué errores más comunes de composición hay en una escena. Después les explico otras cosas, pero vamos a empezar por acá. Los errores más comunes de una escena como esta. ¿Ustedes ven algún error acá? ¿Ven errores? La perspectiva del sillón azul, quizás. Bueno, no tiene que ver con la perspectiva en este caso. No va por la perspectiva, porque eso es parte de una estética que querían ellos, que tengan una estética deformada. Que eso es válido a la hora de poner una perspectiva. Yo te voy a explicar una cosa, Hernán. Cuando haces un fondo, vos podés aplicar la perspectiva, siempre la aplico. En todos los fondos aplico un punto de fuga y armo la perspectiva, que es muy importante armarla. Ahora, a la hora de jugar con la estética, vos podés jugar la estética para donde vos quieras y podés moverla para donde vos quieras. Y no significa que, porque si yo esté desfasado en perspectiva, significa que esté mal. Sino que es parte de esa estética y acompaña a esa estética. ¿Se entiende? El cuadro se cae para la izquierda. No, no, no tiene nada que ver con eso, porque justamente está hecho a propósito toda esa escena de esa distorsión que tiene. La idea es que no importa que esté ese desfasaje, porque está hecho a propósito, digamos. Si yo hubiera hecho un fondo hiperrealista y me encuentro con esta silla así, con el cuadro que ha ido a la izquierda, y más vale que te diga que te haya dibujado como el culo. Si vos me estás planteando que es una historia real, que es realista y hiperrealista, y está planteada de esa distorsión, y sí te voy a decir que está mal. Pero lo permitido de esto, que como es una estética de fantasía, digamos casi cartoon de alguna manera, que tenga un desfasaje, no pasa nada. No es el tema. El tema de lo que estoy hablando es la composición. Porque a eso sí hay un problema de composición acá, y yo lo estoy remarcando. Es un ejercicio que yo hice para ustedes. Problema de composición. ¿Qué es lo que ven que está mal acá en la composición? Que todo estaba a la izquierda. O sea, hay como una sobresaturación de cosas. Por eso decía que se cae para la izquierda. Porque todo el peso de las cosas. Veo uno, dos, tres muebles pesados del lado izquierdo, y del lado derecho veo mucho espacio. Lástima, te voy a contar algo. Lástima que yo no lo compensé, porque tengo el cuadro con los personajes, justamente. Hice el peso de este lado izquierdo para compensar con los personajes después que están explicados en la escena. Que no está acá. Hay una familia, ahí está la mamá, el papá, el abuelo, y una monja que está del lado derecho parado, que yo no los puse acá en la historia. Eso es cierto lo que está diciendo. Pero justamente cuando yo compuse esto, armé en base a los personajes que tenía. En el layout que yo tenía de personajes. Acá lo estoy explicando. Acá hay otros errores que aparte de eso. Tenemos otros errores. ¿Qué es? Vamos a empezar por acá. Tengo un mueble. La mayor parte de las veces cuando dibujan en un fondo, los errores que cometen en los escenarios son los errores de los props, digamos, de la utilería mal puesta en su lugar. Como por ejemplo este. Tenemos una situación de un armario, acá, un modular, una especie de modular, que tiene la separación desde el zócalo a la pared, que era un espacio grande atrás. Suelen convencer mucho a los chicos que no son muy profesionales, los que recién empiezan a dibujar fondos, que quieren dibujar fondos, y piensan que están bien algunas cosas que están haciendo y van mal encaminados. Este es uno de los casos que están mal encaminados. Ese es uno. Después tenemos, o sea, acá lo estoy marcando, la distancia entre los muebles y la pared. Después tenemos, que ahí lo acomodo. O sea, lo corríba atrás, digamos, compensé el peso ese que estaba mal detonado. Yo le estoy diciendo esto porque después van a tener que ustedes trabajar. Yo ya esto lo estoy planteando y les estoy enseñando cómo se hace. Después tenemos, ahí está. Y si fuera así, los muebles no deberían tocarse entre sí en la misma línea. Acá tenemos otro lío de composición. Los muebles no tienen que tocarse. Y cuando vos haces una composición, sí se pueden, digamos, se pueden tocar, digamos, pueden estar cerca, pero no pueden estar siempre unidos en la línea. Este mueble, este debería estar un poco más adelante y cortar por acá y no tocar ahí. Porque si no, queda entre que vos estoy y no estoy. Queda ahí y a veces, si esto en el caso no estuviera pintado, parece que fuera solo una misma pieza. Y queda mal compuesto. Queda mal armado. Que ahí les voy a mostrar otras diferencias las cuales tengo acá. Que tiene que ver con eso de la composición. Otro error que suelen hacer cuando empiezan a trabajar, dejan este tipo de situaciones en la composición. Como por ejemplo, acá tenemos más problemas. Acá tengo otro problema. ¿Lo ven cuál es el problema? Acá tenemos un problema. Tenemos este plato que está en la pared que está tocando la lámpara. Casi en el extremo, el borde con borde de la lámpara. Parece que el plato estuviera apoyado en la lámpara y no parece parte del mismo plano. ¿Cómo no da el efecto de superposición? Perdón. Exactamente. Exactamente. Lo que tenemos acá es un plato que está apoyado en la lámpara que está adelante. Y este plato debería estar o por atrás o medio por atrás la cuestión que está medio por atrás o separado a distancia. Pero nunca se pone un elemento que está atrás y adelante por uno al borde del otro. Porque la composición queda como el traste. A lo mejor muchos en una película no lo ven. Yo sí lo veo porque soy insoportable con esas cosas y esas cosas de composición siempre las estoy viendo. Este tipo de composición no es válido a la hora de crear un fondo. ¿Quieres hacerlo? Yo lo sé, pero no te va a quedar bien. No queda bien visualmente por más que le dé color que lo ponga con la distancia los mejores no quedan bien estas situaciones. Acá tenés otro. Otro que está apoyado sobre el zócalo de la guarda abajo. Tenemos otro problema ahí. Después tenemos. ¿Hay otro problema más aquí? No, acá no hay problemas. Esto está bien. El toallero está hacia adelante sale, corta detrás de la ventana no se junta con ninguna línea acá no se junta con ninguna hace el corte perfecto, sale. Si yo quizás hubiera puesto el toallero pegándole en el borde y eso me da a confusiones siempre. Siempre hay que tratar de que tenga volumétrica del escenario cuando uno crea un escenario. Lo mismo que tenemos acá. ¿Dónde más tenemos? Yo lo escribí, en realidad lo estoy diciendo yo, soy un estúpido. Con dos putas cosas. Pero bueno, ¿dónde más tenemos problemas acá? ¿Y hay más problemas acá? ¿En dónde? Puede ser arriba del reloj ahí donde está el coso que se parece a eso que usan los judíos. Ah, el candelabro. No, ahí no. No, el candelabro no. Tenemos otro problema. Acá. Bueno, que yo lo había marcado. El plato con la lámpara. El alineamiento de la cadena con el marco de la ventana trasera. Están todos en la misma línea. Tienen que romperse. Tiene que, uno tiene que estar de este lado, otro de este lado o viceversa. Pero nunca todo en la misma línea. Porque presta confusión en el fondo. No queda bien visualmente. Está bien. Ahora estamos viendo los colores zafas. Pero si vos ves el blanco y negro de esto, en la composición, el lápiz negro contra el blanco no queda bien. Queda muy mal compuesto. Así que esas cosas están buenas desde el lápiz cuando las creás y no cuando las pintás. Tienen que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Sí. ¿Y cuando se une el zócalo del techo con la biblioteca que hacen como un triángulo del costadito? Sí. No, ahí no me afecta ese ángulo. No, no me afecta. No, eso no pasa nada. Porque hay un quiebre. No pasa nada. El tema es cuando es alineado. Acá no pasa nada. El tema que te viste es otro acá. Este cuadro con la araña. Con la pantalla. Tenemos el zócalo, el marco con la puerta. Acá tenemos otro problema. La silla, el respaldo está tocando en el marco. También otro problema. Tenemos que cambiarlo. Ahí lo cambié. Ahí lo modifiqué. ¿Ven la diferencia? Ahí está la diferencia. Los crucé. El marco lo desplacé. Los pasé para acá. Los desalineé junto con la cadena que está arriba. Ahí lo ven. Los desalineé. Y acá tengo la composición para el costado. El plato lo puse acá detrás de la araña y es como debería de verse bien en la composición. Separé acá todo esto lo corrí y lo desplacé. Ahí está bien. Bueno, es lo que estoy diciendo. Creo en la ilusión falsa ilusión óptica de esta manera funciona. A la hora de ver. Si yo también lo volví a poner lo saqué lo puse hacia atrás y esto ya no tengo tanto problema, digamos. No me dificulta la imagen. Así por estos objetos que están en primer plano. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, acá vamos con lo mismo. Este es un dibujo muy, lo dibujé en forma muy simple, pero es para que se entienda a dónde voy. Si hacemos un paisaje en el cual hay montañas nunca se tienen que ver en paralelo. Es otro error que pasa. Vuelvo a lo mismo, a la estética. Si nosotros tenemos una estética muy cartón que tiene una estética muy geométrica quizás esto le importa. Porque si vos tenés que trabajar en un escenario, por ejemplo, que te llame Disney para una película, ponerle, que tengas que hacer un escenario, no te digo hiperrealista, pero supongamos como Tierra de Oso tiene unos escenarios o background que son alucinantes o no sé, Spirit, por ejemplo, que tiene unos escenarios y son increíbles. Ninguno de los pintores que trabajaban en Spirit o en Tierra de Osos nunca vas a ver una situación como esta que tenemos acá. Si tenemos montañas, ninguna tiene que estar a la misma altura, nunca tiene que estar en paralelo, me refiero a paralelo, con la línea de una montaña de atrás o la de adelante. Porque te confundes, igual que estas y que estas. Nunca están a las mismas alturas. Igual que los cerros llevados, que puede que sí, porque los cerros llevados y él a cierta temperatura. Si tenemos que ir a lo físico y empezar a observar. Pero lo que tenemos acá también es que si tenemos esta situación podemos jugar con las alturas de la montaña y eso no lo cambia la posición de la nieve. En este caso, digo, muy esquemáticamente, muy gráficamente, muy naif lo hice o para que se entienda. Esto está mal, o sea, de esta manera no se hace. No tenés que jugar de esta manera porque no te quedan bien nunca las composiciones. Y tiene que ver también con las elecciones de composición que ahora lo vamos a ver. Bueno, la línea del paralelo no se alinea entre sí. Exactamente lo que estamos viendo ahora. Si lo que tenés que hacer es cuando ejemplo gráfico como estoy explicando acá de esta manera que es muy sencillo pero para que se entienda que cuando uno hace un escenario tiene que jugar con las líneas. ¿A qué se refiere con las líneas? A romper con las líneas. Tanto con lo que está atrás, con lo que está adelante hay que hacer cruce de líneas. Nunca, como dije recién, no tiene que estar en paralelo. Siempre tiene que ser cruce. Van, vienen, vienen, van, van, cruzan, salen, un lado para otro salen. ¿A qué me refiero con el ejemplo? Digo, si no lo entienden es muy fácil. Cuando veo el escenario lo que me refiero es vuelvo a lo mismo que mostré recién, a lo paralelo. Esto no tiene que suceder nunca. Lo que me refiero es que si una montaña tiene que tener esto, vamos a hacer una cosa, a ver si les puedo compartir. ¿Ven ahí una imagen de Photoshop ahora? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una, voy a hacer un gráfico rápido acá. Me caen los lentes. Me voy a poner los lentes como dijo Choto ya. Dame un segundo. Vamos de acá, lo voy a hacer acá. Si ustedes tienen el escenario, lo que voy, les lo expliqué recién, no me hagan esto en paralelo, ni tampoco me pongan montañas a la misma altura porque no queda bueno. Lo que tienen que hacer, si tienen el escenario a lo que me refiero, es romper las escenas. Pongamos, tenemos unos riscos acá adelante, tienen que romper la escena. Nunca tiene que haber quiebres paralelos. Tienen que estar cruzadas, las composiciones deben ser cruzadas. ¿Ok? Bueno, vuelvo al otro que estábamos recién explicando. ¿Dónde lo tengo? Estábamos explicando acá. ¿Se entiende lo que digo, ¿no? Con la composición, digo, siempre están todos los cruces. Yo estuve mirando un trabajo, Martín, el arquitecto, Martín Fischer, Fischer. Y tiene cosas muy lindas también, que jugás con esas cosas tan buenas. Gracias. Un honor que me digas eso. Claro, vi cosas muy lindas. Bueno, acá está el ejemplo claro. Vuelvo a hacer el ejemplo, digamos. El cruce, curvas, contracurvas, rectas, diagonales, todas tienen que estar en distintas posiciones. Nunca se tienen que repetir en formas paralelas. ¿Entiende? Al menos que sea un edificio todo ya para arriba en forma vertical o en forma horizontal, que ahí no lo podés evitar. Pero si podés evitar ese frente y hacerlo con una perspectiva, sí, vale, mejor todavía aún. Porque rompes. Acá tienes una composición de buenas, digamos, que son claras, que son buenas líneas con dirección. ¿Qué quiero mostrar con ese dibujo de jardín infante? Parece muy estúpido, pero lo hago gráficamente para que se entienda. Yo creo que yo ya no dibujo así, pero bueno. Pero, pero quiero que se entienda cuáles son las direcciones. Digo, acá el objetivo, si en mi caso es que la composición yo quiero mostrar la casa que está ahí en plano, está bien, está la casa. El árbol ya pasa a segundo plano, está ahí ocupando un lugar, digamos, en parte del adorno, del ambiente, que está bueno. Pero en este caso, acá tenemos direcciones. Tengo una montaña, tengo dos montañas, tengo otra montaña que tiene una dirección que es la que me lleva a la dirección inconscientemente. O sea, si yo no tengo punto de perspectiva en esto, pierdo la dirección de la casa y la casa también lo perdiendo de vista. Son grandes errores, esto no es un error, digo, esto está bien, está bien compuesto. El árbol no quedó a la línea ahí sobre el borde, nunca ha dado un árbol como les expliqué en el fondo del living, la casita del interior de la casa que mostré de Berá Harach, que tiene las composiciones sobre la línea, que está mal eso. El árbol sobrepasa la línea de la montaña lo cual está bien en la composición, nunca a la línea, jamás tengo que poner. Aunque está muy mostrado, digamos, muy salvajemente, esta dirección del camino está bien, porque te está llevando la dirección hacia la casa al igual que la línea de la montaña. E inconscientemente las líneas laterales por el lado izquierdo también te llevan a la casa. Te lleva la composición central a la casa. No significa que siempre tengan que centralizarlo de esta manera. Esto lo puse como un ejercicio burdo de cómo mostrar direcciones. Se puede mostrar de muchas maneras direcciones y que no se vean estas direcciones tan abruptas como las puse acá, en este caso. Por ejemplo, a ver, el objetivo era mostrar la casa, como ponía acá. Tenemos las direcciones, mostrar la casa, que hiciste justamente. Ahora, esto, ¿qué pasa acá? Se pierde la casa. Bueno, exactamente. Ya lo puse al igual, pero se pierde. Por varias razones. Una, no tengo direcciones. Ninguna me lleva a la casa. Segunda, tengo un pasaje. Este fondo, si veo un fondo así, yo quizá lo podría poner para hacer un paneo o un travel o cualquier cosa de esas que se puede usar. Pero pierdo la casa, pierdo el objetivo que es la casa, mostrar la casa. Si yo te pido un escenario donde yo quiero que se vea la casita, vos haces esto y la verdad que esto lo reboto, no me sirve. No me sirve con positivamente para una escena o una película. Me queda mal. Primero, porque no hay razones. Una encapsulaste la casa bajo una montañita, ya la pusiste a resguardo de la montaña, no tiene nada que ver, pero queda mal. Después tenés direcciones que salen hacia el lateral, se van hacia el lateral igual que el camino, el camino se me va. Pierdo los principios de la casa y yo lo único que hago es mi vista, miro la montaña y me voy de izquierda a derecha. ¿Se entiende? Ahora les voy a contar otras cosas. Bueno, vamos por acá. Acá tenés un fondo bien terminado con un fondo con el peso equilibrado y en el centro un vacío que es donde están los personajes. Es otro fondo que lo tomé como ejemplo de ver a Jarach como me parece que tenían varias cosas para explotar, digamos, que me parece que está bueno que es esta situación que tengo. Un montón de cosas sobrecargadas por los laterales y que me funcionan para el vacío que necesito acá. Todas las direcciones inconscientemente, como dije, de mostrar direcciones, tengo direcciones acá de composición que todas me llevan acá. Aunque esté el overlay, la ventana esta, la celosía esta por delante, me está tapando, pero tengo direcciones. Todas las direcciones me llevan a la escena. Y aparte, yo aproveché la dirección de otra manera en forma de composición. Hay varias maneras de mostrar direcciones en un escenario. Vos podés mostrar direcciones, acciones, que entren y te lleven ya de falta que te pongan la flecha diciendo, está acá el personaje, justamente, está acá. si vos tenés el caso de un escenario como este recién que está desfasado, ¿cómo puedo yo si estoy fallando este escenario? Yo te lo reboto. Digo, mirá, este escenario es una porquería, no me sirve porque no me está mostrando la casa. Pero el fondista me dice, yo soy destarudo y a mí me gusta el escenario y quiero mostrarte la casa igual. ¿Cómo puedo hacer que este escenario funcione en base exactamente con la luz? Es otra manera de componer. Una dirección es con luz, como pasa acá. Está bien, yo tengo direcciones acá, pero el claro de luz me dio todo acá. Ya me terminó de encerrar todo. Quizás si yo dejo este fondo en cero con el lápiz, tengo direcciones. Pero la luz le dio el clima, le dio la nostalgia, le dio el resumen de lo que quiere contar en base de personajes. Como les dije hace un rato, es muy importante tener a la hora y en cuenta hacer un escenario con esto, contar con la nostalgia de lo que uno quiere contar con el escenario y con los personajes a la vez. Es muy importante lograr ese clima. Si no tenés esa opción, ese sentimiento sobre el escenario y no comprendés a los actores que van a estar en la escena y vas a tener un problema, va a ser un escenario más entre todos los escenarios. La idea es que cuando vos compones un escenario siempre tenga una relación ¿cómo? Ah, pensé que me habían hablado. Que tengas una relación en base al personaje. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Puedo decir algo? También me parece que la luz en ese plano termina de determinar los planos que hace que nos dé la sensación de que estamos en un lugar. Porque si por ahí hacemos paralelas no hay como una tridimensión y no sentimos que estamos en un lugar o en un escenario por decirlo así. la luz que es vital para determinar eso. Sí, la luz es vital. Igual yo te digo he visto escenarios hechos de lápiz incluso yo he hecho escenarios de lápiz que tiene mucha profundidad y es solo el lápiz o sea no tenés problema. Es cierto que a veces la diferencia de planos se logra de otra manera no solo con la composición de la luz de las direcciones sino también digamos se logra con el lápiz o sea ahora les voy a mostrar algo fíjense que ahora se los voy a mostrar ya lo voy a explicar digamos en otro esquema que tengo acá para que ustedes lo tengan en cuenta pero acá está muy claro también miren los valores de línea que tengo ¿qué pasa con los valores de línea en este fondo? Si yo esto les muestro a ustedes sin color funciona exactamente igual pero ¿sabes por qué? porque tiene que ver con los valores de línea ¿a qué me refiero con los valores de línea? miren los valores de línea que tienen ¿entienden lo que es? Sí, que cuando vamos a estar que cuanto más atrás haces el elemento más fina es la línea exactamente ahora les voy a mostrar un claro ejemplo de cómo funciona cuanto más fino tenés la línea al fondo mejor te funcionan los planos más allá del color más allá no tenés paralelismo tenés direcciones en la composición también hay que tener en cuenta hay una cosa que también es primordial en una escena como esta la lectura en Z hay composiciones que tiene que tener la lectura nosotros leemos un libro o una composición de un póster o lo que sea que siempre lo explico de esta manera tenemos direcciones la lectura la lectura como una revista nosotros leemos de esta manera a medio que estemos en China que leemos botar para adelante pero por lo general universalmente cuando uno agarra una revista o agarra una imagen tiende a hacer esto con la vista siempre tiende a hacer la Z la famosa Z que eso te lo enseña en el diseño gráfico yo no estudié diseño gráfico pero estudié por otro lado estas cosas y la lección es digamos la lectura es esta la Z y acá tiene esa composición tiene esa lectura me acompaña toda la recta que tengo arriba después me baja por acá me guía acá y después vuelvo a bajar me lleva para otro lado y vuelvo a bajar tengo una lectura rápida de la composición y eso es lo que hay que tratar de mantener en el escenario si bien es un fondo largo es un widescreen es un fondo que fue creado para un paneo de cámara que para llevarlo de acá para acá hacia un paneo pero tiene esa lectura la hice propósito para que pueda leerse bien todo lo que está ahí y que se vea la nostalgia lo que los recuerdo de ver a Haraj era con su abuelo en la casa de antigüedades en Polonia en Italia perdón o en Italia bueno y acá tengo un acercamiento de todos los detalles y las máquinas y las porquerías que le puse adentro y todo funciona o sea funciona de esta manera bueno hay que buscar referencias como lo pongo ahí hay que buscar referencias si no las tenés en tu cabeza tenés que buscarlos en internet como en esto que tenés que recaer estas cosas es muy importante yo creo que los buenos fondistas ustedes van a ver las grandes productoras los grandes fondistas tienen muy buena memoria fotográfica o tienen muy buen archivo de libros o saben buscar bien en internet lo que se necesita y para la época es muy bueno saber y tener en cuenta las épocas en las cuales vivís para un escenario y cómo sabés contar un escenario en base a esa época yo he visto películas que tienen errores garrafales de tener cosas fuera de época y es horrible por lo menos que yo sea observador de eso para mí lo voy a decir así dice llanamente o que suene feo es una patada en los huevos para mí a mí me molesta y me saca de clima de la película me molesta no lo puedo soportar soy un obsesivo y un enfermo pero me pasa eso siempre veo una película que tiene algo fuera de lugar fuera de época intentando recordar qué película otro día vi que tenía algo fuera de época no lo puedo creer se quería matar pero bueno la obsesión es que los mejores fondistas los mejores escenógrafos siempre tienen una buena documentación a la hora de generar un escenario para una película y eso después se llama un despremio acá está el lápiz ya hablando de eso lo había dejado pensé que lo hubiera sacado pero lo dejé finalmente se puede ver y eso que está confuso porque tiene transparencias los overrides lo dejé transparente no le puse ningún blanco para separarlo pero están ahí los overrides y sin embargo el fondo se ve exactamente igual no hay problema con eso ¿por qué? porque tiene definición de las líneas porque son líneas gruesas adelante medias intermedias y al ras muy finas que en el caso llevado a los a esto a esto voy llevado al lápiz al lápiz analógico línea de lápiz para generar distancias de plano yo esto lo hice en forma digital la 1 la 2 yo lo hice para ustedes en forma digital es un brush que tengo en el photoshop pero acá lo paso a modo grafito para que se entienda 6B 4B 2B B y HB son puntas blandas 6B 4B son puntas blandas puntas intermedias que son 2B y B y HB son muy duras que le podés clavar como un puñal a alguien con eso son durísimas es raro que se te rompa a mí me se caiga el piso pero es raro que se rompa y son las que menos se gastan los lápices que más te duran los HB bueno yo cuando dibujo en forma analógica como veo en la escena de los contratos míos en mi tablero yo dibujo de esta manera yo pongo los 6B digamos tampoco es que 6B digamos lo puse como ejemplo grotesco no voy a usar un 6B a menos que estoy pintando un cuadro o una ilustración que realiza el lápiz y necesito un negro pleno ya y ya uso un 6B y tengo lápices de 9B que nunca los usé porque me asusté solo verlo era negro pero la judía total era un agujero negro en el espacio terrible pero bueno el 6B digamos se banca pero yo por lo general trato de dominar entre los 4B los 2B y el B que me parecen los mejores para trabajar cuando hago escenarios digamos si hago una ilustración que va a ser un layout digamos para por ejemplo en Metegol no tengo nada para mostrarle acá en Metegol la semana que viene pero para luego les prometo si quieren les muestro cosas de Metegol también que tengo guardadas que no sé si alguna vez las vieron si hago un escenario un concept por ejemplo para Metegol que los hice todos en lápices eran todos analógicos no quise trabajar nada en digital porque me rompía los quinientos en digital porque tenía la tableta la Wacom que me gusta pintar con la Wacom común la tableta gráfica pero para dibujar prefiero una cinti como esta que estoy usando acá en este momento que es más práctico cuando trabaja arriba del papel no obstante prefiero dibujar en analógico me gusta más lo uso más que nada para pintar pero bueno a lo que iba que cuando hacés un fondo por ejemplo cuando dije Metegol que los hice de toda forma analógica me pusieron un tablero especial para mí porque encima les pedí una cinti que me sacaron cagando querían gastar plata en una cinti y dije bueno entonces traes un tablero le dije y me la quedé en un tablero eso sí salió barato y me pasé toda la película dibujando en un tablero y después al final ya pintaba los concepts pero los trabajos como decía los hice en lápiz y en forma analógica y cuando hice en el analógico los lápices que más usé digamos como hablando son hasta 6B usé algunos pero usé 4B 2B y B y el HB lo usaba para los fondos para los detalles que están súper alejados y que te permite también como no se gastan la punta siempre está afilada y siempre te permite hacer cosas detallesitos chiquititos que quizás no se van a ver en realidad tampoco tiene mucho sentido que se vean cosas que están a la distancia a 200 kilómetros pero a veces uno de obsesivos las hace ahora después les voy a mostrar más ejemplos la semana que viene porque se nos está acabando el tiempo 4 y media terminábamos ¿no? estamos ahí bueno pensé que iba a ser largo esto y me estoy discutiendo hablo yo solo pero me estoy discutiendo bueno con el 4B 2B y B y HB de esta manera ya con esto podés tener la diferencia para hacer los planos si haces un concept digamos al lápiz podés tirar esta diferencia lo que está en primer plano y segundo plano podés usar 4B y 2B medio plano B y HB para los fondos detallados como lo dije recién me parece que es la manera más lógica acá lo explico en forma gráfica en overlines digamos para la hora de poder plantear porque si vos tenés que hacer un escenario para una película de animación 2D por ejemplo tenemos que separar en overlines o layer capas o como quieran llamarlo como le guste por lo general usamos esta nomenclatura yo no sé si la inventé el overlay 2 más 2 más 1 ul menos 1 o underlayer menos 1 y menos 2 yo no sé si se usaba de esta manera yo cuando empecé a trabajar en cine me traté de hacer películas animadas me busqué la manera de poder lograr interpretar rápidamente a los que me tenían que armar los fondos a la hora de escanearlos e imprimirlos para una película que tuvieran una acción lógica de lo que yo le estaba planteando porque yo le puedo dar el layout de cómo está armado el fondo yo lo primero que hago en una película es planto el layout hago el boceto general como si fuera un concept como te dije para Meteor pero después si eso digo bueno esto va a estar animado arriba con los personajes yo planto en la planta de registro abajo engancho a los personajes y yo empiezo a ver los escenarios cómo van a funcionar qué se va a mover en el escenario si tengo un paneo yo necesito que en el fondo en este caso underlayer menos 1 que está por detrás del VG el background se va a desplazar porque si yo tengo un movimiento de cámara de acá para acá se va a desplazar los fondos se van a desplazar tiene que moverse porque es una cuestión de multiplano entonces tenemos el underlayer menos 1 y el underlayer menos 2 que sería la nube en este caso muy sencillamente porque también puede haber underlayer menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 puedo tirar todos los layers que puedo tirar para atrás como el fondista de Miyazaki que es un genio cuando hizo la princesa Mononoke no sé si la vieron cuando corre por el barranco que viene el monstruo ese lleno de gusanos viene corriendo por el barranco y hay un paneo de cámara alucinante el hijo de puta lo ves el hijo de puta se espaló todos los fondos dibujó plano por plano está loco el tipo dibujó todas las capas está capa, capa, capa está todo animado es una locura bueno esto funciona de esa manera para que se entienda tenemos los overlines más 1 más 2 o ya sabemos que el más 1 va por delante del background y el más 2 va por delante del más 1 o sea lo marco de esta manera para que se entienda a la hora de hacer el armado en forma digital que hoy se escanea esto y se manda a hacer o por lo general ya casi ni se escanea porque las películas digitales por lo general ya casi todos trabajamos en forma digital digamos es raro que llamen a un fondista para hacerlo en forma el lápiz lamentablemente ya casi no hay de eso se está extinguiendo el oficio de alguna manera de esa manera esa técnica bueno esta es la manera digamos de poder ver y también comparar con los grosores los 6B acá al o el más 2 los 4B es como ejemplo o el más 1 al 4B 2B al background B al underlayer y al HB al underlayer menos 2 o sea esta es la diferencia más fino medio 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 más blando y más duro digamos esa es la diferencia ahí está la diferencia ahí la marqué justamente ya la tenía preparada y eso sería como me quedaría a plano se entiende la diferencia lo más grueso por adelante lo medio el tercero el intermedio más fino y más fino ahí va quedando eso es lo que van a tener en cuenta ahora para armar a la hora de hacer un fondo ¿cómo armar un fondo? para dibujar un fondo bueno este es el armado que yo tengo digamos para poder armar es muy importante a la hora de armar un escenario hacer un raf del escenario marcarlo vas marcando de uno por uno yo siempre me tiro mi punto mi horizonte el horizonte siempre funciona acorde al ojo lo explico siempre de esta manera el horizonte siempre está en nuestra pupila o sea uno baja la pupila sube la pupila y o sea a donde movamos el ojo siempre tenemos un horizonte que es por nuestro movimiento de ojo siempre va a estar ahí en este caso yo marqué el horizonte acá y yo acá empiezo a desplazar los puntos de fuga los desplazos sobre la misma línea de horizonte y yo con esto tengo movimientos en base a lo que quiero lograr arriba del escenario ahora lo van a mostrar tengo el punto de fuga uno acá que es donde me tira la línea de horizonte para generar el escenario el punto que diagonal digamos no lo estoy haciendo el punto de fuga central lo estoy haciendo dos diagonales ahí tengo uno que es donde voy a desarrollar el movimiento de un puente va acompañando el movimiento de la construcción del camino que quiero para que se entienda este es muy gráfico lo expliqué de esta manera para que se entienda muy bien a dónde se apunta cuando te quema la hora de mover la perspectiva la perspectiva es una ciencia súper genial que muchos la odian pero cuando la comprendes es maravillosa no es tan difícil y es muy divertida hacerla cuando empezás a comprenderla acá tenés más puntos de fuga chiflados en realidad acá yo lo tiré como ejemplo en realidad el punto de fuga acá casi ni acciona la distancia porque todo lo que está a la distancia tiende a convertirse en plano y pierde su punto de fuga no porque la distancia misma hace que pierda el punto de fuga en general acá tengo direcciones en la composición yo quiero mostrar este montículo digamos está la casa esta la cabaña justamente estoy componiendo en direcciones tengo una dirección que va otra que entra acá otra que me cae acá y me está llevando las direcciones hacia la casa no tengo puntos paralelos están todos en corte van vienen crucen saben bajan cruzan por adelante cruzan por atrás rompo con un puente en curva voy sacando direcciones para todos lados pero todos me están llevando siempre al mismo lugar tengo una lectura ahora se va a componer mejor la lectura en seta se va armando ya tengo otra dirección más un pino por delante que me tira las ramas mía el follaje ya me tira hacia el punto que quiero mostrar empiezo a poner enforestación por todos lados empiezo a armarlo más direcciones empiezo a adornarlo de alguna manera empiezo a preparar los overlays todo esto va a estar separado a la hora de animarlo todo lo que está adelante empiezo a separar lo que está más cerca de cámara lo oscurezco más para que no me juegue con los mismos valores de plano de iluminación con lo que está atrás y hay que generar atmósfera a lo que está atrás lo que está atrás es lo mismo que la línea que expliqué recién al usar un lápiz HB cuando uno genera este tipo de líneas y bien acá me quedaron un poco más gruesas de lo que yo estaba hablando recién que eran HB no me preocupo porque yo estas las voy a disipar con el color el blanco y negro las voy sacando luego voy agregando los gradient por adelante y voy dejando estoy generando distancia cuando te quedas plano porque no le pusiste atmósfera y se te viene todo para adelante y no sabés dónde está el comienzo o dónde está el final del fondo ahí empiezo a generar la atmósfera y puedo levantar la casa más adelante ahí tengo direcciones pero con luz también más direcciones más overlays y la firma es muy importante y la hacemos grandota después la escalamos y la tenemos acostado es más fácil dibujarla en grande en digital punto triangular de fuga que es más o menos lo que vimos recién con el fondo que acabamos de mostrar pero esto es muy sencillo como lo voy a explicar que se va a entender me gustaría darles una clase en algún momento más extensa más larga lo que tiene con perspectiva porque hay 3 millones de cosas para explicar que son muy divertidas y la van a pasar bárbaro y no se van a querer matar en el intento porque yo veo que después ustedes pero el día que las explico la gente se empieza a reír y la divierten y me encanta ver la cara de ustedes cuando la encuentran a Flavia le pasó que está por ahí Flavia cuando la entendió bueno este también vuelvo a remitir sobre el fondo esto de Vera Jarach que justamente yo lo había marcado este ejemplo yo lo había hecho en forma analógica lo había hecho en lápiz el fondo yo lo dibujé directamente en lápiz no lo dibujé en digital el barco el Augustus lo planteé directamente lo planteé directamente así directamente no casi ni rafíe en esto fue la primera propuesta que hice para este barco más realista tengo la cámara baja donde está el barco tengo una cámara baja porque tengo direcciones que me están llevando de la proa por arriba de la parte del cockpit entonces tengo la línea de sol de baja a la altura casi del casco del barco por abajo del casco y por debajo del casco del barco uso los puntos de fuga necesito los remarco en azul bien fuerte para que se entienda no más que nada lo del lápiz porque el lápiz no es tan legible digamos ahí tiro los ejemplos del punto de fuga los puntos de fuga laterales ahora viene uno que es el punto de fuga vertical que en este caso yo lo marqué para que lo tengan en cuenta como ejemplo no es necesario en este caso porque tengo una distancia bastante alejada del barco digamos supongamos que estoy del barco a 200 metros supongamos 150 metros entonces ¿qué sucede con esto? las perspectivas más teniendo la vista que estoy teniendo las perspectivas suelen tener a medida que vos te aproximas al objeto tienden a curvarse tanto de los laterales como de arriba hacia abajo entonces se generan otros puntos de triángulo otros triángulos de punto de fuga en este caso yo dije triangular de punto de fuga lo que me refiero es yo tiro otro punto de fuga ahora y tengo un punto de fuga en este caso que es lo que se ve por encima del horizonte del agua digamos de la superficie del agua me tiro una vertical hacia arriba esta vertical ¿qué me hace? me hace tener otro punto de fuga que me genera las direcciones de lo que está en la superficie del barco yo lo marqué levemente con el lápiz lo tuve que marcar a ojo partiendo del punto central y me genera esto pero ¿qué pasa con este punto de fuga? como no estoy tan cerca del barco los puntos de fuga tienden a alargarse y no a encogerse arriba en la parte de arriba entonces ¿qué pasa? cuando yo me acerco al barco los puntos de fuga tienden a cerrarse de arriba y todos lo empezamos a ver más en perspectiva hacia arriba y los puntos laterales también se vienen hacia cámara vienen hacia acá lástima no me pueden ver cuando estoy explicándolo porque es muy importante como lo explico yo visualmente con las manos y vienen hacia cámara y el barco tiende a curvarse por los puntos de fuga que tenemos es como los puntos de fuga es como mirar una esfera cromada funciona de esa manera de alguna manera es como es el interior del ojo también el ojo ve de esa manera curva todo lo que pasa nosotros no lo percibimos nuestro cerebro reacciona a las imágenes que tenemos en la cabeza de lo que tocamos y percibimos pero en realidad si miramos si nosotros tuvimos que mirar anulamos nuestro cerebro y pusiéramos una cámara dentro de nuestro ojo la cosa sería otra cosa se verían las cosas de otra manera se verían más curvas las cosas bueno esto es lo que tenemos acá yo tenía un punto de fuga vertical de este punto vertical tenemos que desplazar laterales hacia el barco que me harían la expansión del barco como si yo lo estuviera mirando abajo pero en este caso yo no lo voy a aplicar apenas lo marco pero no me da tendría que salir del cuadro mucho más allá de lo que marqué acá para poder lograr la fuga para generar los ángulos para generar lo que está arriba del casco del barco y ya el barco terminado a color a todo trapo bueno ¿cómo hacer un concept partiendo desde desde el color digamos que esto es este es un punto en el cual usted va a tener que hacer un ejercicio la semana que viene y yo se lo voy a corregir apliquen perspectiva eligen el escenario que ustedes quieran crear pero la consigna de estos escenarios que tiene que crear tiene que ser muy conciso tiene que tener los puntos de fuga que acabo de explicar la composición que explica anótenlo la composición que tiene que ver con lo que vimos con lo que vimos al comienzo que tiene que ver con la superposición de imágenes recuerden nada tiene que estar alineado ¿recuerdan? nada tiene que estar alineado siempre tiene que tener la estructura destruida si están grabando esto mejor todavía porque ya lo tienen y ya saben dónde apuntar con lo que les estoy contando este es un concept que lo pinté sin puntos de fuga lo pinté desde el photoshop en cero digamos planteé el fondo en cero usé un un bucket pinté el fondo y después tiene una línea blanca abajo más o menos escogí los colores que me gustaría que tuviera el fondo y empecé a trabajar empecé a tirar un montón de líneas más o menos disimulando qué nubes pondría acá yo sabía que estaba apuntando es un proyecto que estaba apuntando para hacer unos conceptos de la historia de Tesla animada una historia bastante bastante volada de ciencia ficción con Tesla y bueno se ocurre en Nueva York obviamente donde él vivió y murió y nada yo tenía que hacer una escena recreando esa época seguramente esto después lo iba a pasar a blanco y negro pero yo necesitaba verlo en color en este caso si bien hice otras cosas en blanco y negro para policiales de ciencia ficción de Estados Unidos con policiales esas cosas en blanco y negro esta me parecía que estaba buena pero quería que la quería hacer en color ¿qué estoy haciendo acá? empecé a dibujar el puente de Brooklyn pero estoy dibujando desde el color no uso fotografía directamente apoyada muchas veces se puede hacer más painting usando fotografía y trabajar arriba lo cual a veces te puede quedar muy bien y si no sos muy experto te va a quedar como el tránsito y uno si no es muy objetivo y no la ve y dice uy qué lindo que me quedó y en realidad para los ojos de otros es una porquería pero nadie se lo va a decir pero suelen pasar esas cosas digamos que a lo que voy es cuando vas a usar fotografía se puede usar hoy como arte se puede usar fotografía y queda fantástico pero tenés que saber usarlo y tener un ojo un ojo muy muy afilado para que te quede un excelente trabajo sobre una fotografía y que puedas reformarla porque también no es solo agarrar pedazos de fotografía y armar un fondo sino también hay que crear sobre la fotografía para que vuele más allá de la fotografía esa es la gracia de hacer un matte painting para una película que se suele usar para todas las películas de esa ficción y esa fotografía para eso se inventó el Photoshop bueno empecé a dibujarlo de esta manera empecé a tirar colores plan de color bocetos empecé a dibujar allá empecé a ser más super realista en las nubes empecé a pintar un poco más empecé a retocar acá me tomé unas fotos de referencia del puente de Brooklyn en la ciudad de Brooklyn pero actual digamos yo lo tenía que llevar a una época más vieja más remota con la punta de Manhattan la Isla que todavía no estaban ni siquiera las torres gemelas que tampoco están ahora fueron y volvieron se fueron bueno nada tomé como referencia a Manhattan el puente de Brooklyn y luego empecé a trabajar empecé a trabajar en Photoshop empecé a tirar líneas empecé a buscar la luz empecé cloné esta parte y la pegué acá digamos las dos torres principales del puente de Brooklyn las cloné las pasé para este lado y también lo que hago es un poco jugar con la perspectiva de recambiar un par de cosas porque obviamente tiene movimiento de perspectiva por ejemplo es muy fácil para mí trabajar de esta manera los barandales del puente hago uno solo entero después lo clono lo duplico y lo pego y lo armo después lo monto y después lo que hago es curvarlo con un guard le doy y lo curvo y lo voy trabajando es la mejor manera hoy por hoy de hacer un puente si no te voy a dibujar uno por uno o sea dibujás colorantes y está buenísimo ahora está después lo mismo uso para los colgantes de acero que van a los costales Martín que es arquitecto sabe cómo se llaman todos esos bueno los tensores los tensores bueno estuve en el puente del Golden Gate hace tres años atrás y es increíble lo bestia que son esos cables son infernales está la muestra la cantidad de cables que usaron y están locos estos chabones no sé cómo sostiene todo eso bueno los tensores estos los fui explicando los voy tocando directamente hago uno general trabajo uno general y después lo que hago es duplicarlo y lo vuelvo a pasar en Photoshop esa diferencia está buenísima no tienes que dibujar uno por uno como lo hacen en forma analógica y vuelvo a hacer lo mismo lo repito los calos los chicos los reduzco y los mando para atrás parece que me estuviera furrando porque en realidad ya nos pasamos de hora y Romero me va a matar bueno cuestión acá empiezo ya a jugar con los reflejos empiezo dupliqué el fondo lo pegué todo lo dupliqué lo bajé lo reflejé para poner el agua ahí empiezo a jugar después empiezo a trabajar con gradients para poder darle unos filtrados nada de lo que está arriba se ve exactamente igual abajo o sea cambia hace variación de color se empanilece por tener un reflejo en el agua porque tiene acción sobre el sol entonces todo eso refleja y cambia la posición después le doy le doy unos replay digamos que lo hice a mano esto no usé filtros de photoshop sino que usé brushes de photoshop que se podés estirar es como un liquify o sí una cosa de esas sigo retocándolo y ampliándolo luego muy superficialmente que esto me llevó 10 minutos pintarlo no hice nada no se ve nada es simplemente son manchas pero en el fondo está la ciudad de Manhattan la isla de Manhattan la veo su profundidad la veo su reflejo en el agua luego le voy agregando atmósfera para poder tener un poco más de profundidad en lo que necesito pero siempre estoy en la búsqueda no me gustó no conforme con esto porque me parecía que se me pegaba esta nube muy pesada negra atrás se me pegaba con el fondo de la ciudad y me estaba sacando visualización en la isla de Manhattan entonces lo que hice fue meterle esclarecer con un gradient por atrás y levanté la superficie ahí y me dio más alguna resolana de un día que se filtra el sol en la primavera supongamos sigo jugando con los reflejos en el agua le sigo agregando más tensores y después se lo adornito el barquito del fondo que ya más o menos todo pintado sin tener que dibujar nada está dibujado directamente de color no hay dibujo digamos simplemente voy al color y es la acción que tengo que se filtra el sol que se filtra el sol